¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Y bueno, tendremos que luchar esto. Estamos bastante mal. No se... no se... Pero lo he dicho, probablemente perdamos. Aunque si nos sale bien, pues oye, esta es, creo, la última legión que tienen en Hispania. O sea, el resto lo podríamos conquistar fácilmente. No seas, delnelle, mas... Pero no se... no. No, un placer para lo que es posible. Y ya hay nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a ponerlo más. 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 No quiero que me ataquen por la espalda. Y tú vas a estar para ayudar. Vosotros... Vosotros... Por si acaso... consiguen... Y tú... ¡Suscríbete! ¡Orders! ¡They will plead for us! ¡God protect us! ¡Viva! ¡Fearless warriors! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y... a ver... ¡Nobles! El resto... Lo voy a poner por aquí... Por si... tengo que salir a rodear... ¡Suscríbete! 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 El reloj de batalla muestra el tiempo que queda antes de que... ¡Nuestras tropas han caído en una emboscada! Y lo ideal sería pillar al general, porque tal y como está la moral en este juego, que de hecho lo que me salvó en la anterior batalla es que me mataron al general, pero gracias a que me cargué el brazo yo con un poco de speed, si no, me había perdido. Vale, en cuanto estos estén un poco más para acá voy a salir con este grupo, porque estoy viendo que por aquí nos piden hace cosas más fáciles. Así que... vamos a... ¡Debemos defender la barricada! Aquí están atacando la barricada. ¡Vienen! ¡No vamos a que! ¡Nos vemos! ¡También! ¡Alejada! ¡Fie que no te together! ¡Alejada! ¡Están atacando la barricada! ¡Alejada! 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 No, no, quieto, quieto, quieto. Bueno, o si no, mira. ¡Bien! 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 Y no sé por qué narices, ahora no ve. Let's go. ¡Suscríbete! Eh... a ver... No. Aquí. Y nada, no me ha dado tiempo a salir con estos. Por hacer... ...un kill. ¿En serio? O sea, amenaza alta. ¿Esto qué...? ¿Eh? No entiendo muy bien. O sea, bueno, imagino que sea por la cantidad... ...de soldados, pobres. Son el mismo tipo y esto me pone amenaza baja y esto es amenaza alta. O sea, es como... ...no tiene sentido. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a quemar los puertos. Vamos a quemar los puertos. Y vosotros estaréis... ...disparando. ...no se me lleva a su sobra. Y el caso es que parece... ...que por aquí... ...no me hagan azar. Así que... ...lo que voy a hacer es... ...traerlos aquí. ...no me hagan... ...no me hagan... ...no me hagan... ...no me hagan. ¡Viva in España! ¡Viva en España! No me hagan... ¡Viva en España! ¡Si no me hagan azar! Ahí... ...entonces en España! ...escalo de ampliochiura. Aunque Las unidades enemigas han vuelto a la batalla Espera un momento que voy a retroceder con los honderos Porque no me fío de que eso dure mucho Y prefiero ponerme detrás de la segunda línea de la base Lo que no sé Y más, bueno, sí, desde aquí tienen que llegar, ¿verdad? Son honderos Colors Lease the earth with their blood Colts want blood Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo Colts want blood Aunque solo quedan las cenizas Colts want blood Seen mereka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Move it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos a rodear por aquí! ¡Mira! ¡Mira! Bien, en general el enemigo ha caído. Y bien, ya parece que se van a rendir. ¡Vamos! 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 ¡Battle, Reggie and Yiga! Pronto gozarás de una gloriosa victoria. Igual, en general. ¡Vamos! Los 135 se han hecho. Voy a poner esto, pero... para ver qué tal. Y bueno, mucha resistencia. Ya no creo que ponga Roma aquí, porque esa era la única legión... bueno, la única no. Tuvo otra, pero me las he cargado. Es la última legión que le quedaba aquí en Hispania, así que... Pero, los rebeldes que encima... ¡Hala! O sea... ¡Ataquea! ¡No te he cargado! Esas has esperadas, ¿sí? No. ¡Pues nada, vamos a por ellos! No me gusta dejar eso solo, pero no puedo permitir que se haga mejor. ¡Pues nada, vamos a por ellos! 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 No? No? Puedes preguntar el video? ¿Es que no? No! 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 a este mismo aquí no puedo tener más gobernadores vamos a acceder a este bien Y vamos a hacer que garantice a este la lealtad, que la tenemos, muy baja. Aquí ya no tenemos nada, vamos a ver. Este tiene el orden público, es curioso, pero tiene a más. Creo que esta, vamos a ver nada, esta está en el tiro, vamos a ver. Vamos a poner una tierra sabrada. Y yo. Y yo. Sí, vamos a hacer turno. ¿Y quién es Vali? Ya no sé ni quién es. Es el gobernador Vali. Vamos a poner eso y vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Y aquí. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Y si os fijáis ya tengo todas las principales ciudades de Hispania. Vamos a poner esto. 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 ¡Vamos a reclutar otro general! ¡Vamos a reclutar otro general! Y bueno, aquí se nos van a revelar, pero tengo el ejército ese ahí, así que no me preocupa mucho, esto lo tengo en positivo, esto está en negativo, pero en cuanto tenga solucionado lo de la tarraconensis, voy a bajar ese ejército hasta aquí. Y bueno, la única que tengo estable es esta, y yo creo que porque es la presencia del paganismo no hay suficiente como para cambiar el edicto a lo del orden público, por presencia del paganismo, pero en cuanto pueda lo hago. Y bueno, chavales, vamos a dejar esto aquí por hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y... dadle un buen like, que ayuda bastante a seguir con la serie. Y bueno, ya he terminado una de las series que tenía empezada, así que... puede que pronto empiece... empiece otra... supongo que con los hutos... como me habéis comentado. Y bueno, antes quería echar un vistazo al mapa para que vieseis cómo está. Aquí estamos nosotros. Estos son las líneas controladas, sino que estado diplomático. Estos somos nosotros. Y bueno, nos llevamos bien con esta gente, con los pantalos. Gran parte de la Quitania y la Narbonesis están destruidas. Y joder, con los caledonios. O sea, se han hecho con todo esto... y han entrado fuerte a la Vale. Roma Occidental le irá prácticamente... son cuatro... matados los que quedan, porque estos son rebeldes. Estos también. Y al Imperio realmente lo que le queda son las islas. Césarea... y lo que le queda aquí en España, que se lo voy a quitar yo. Lo que veo del Imperio de Oriente tampoco lo está pasando. Esto es Sibiria... Y bueno, lo dicho. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Si os ha gustado, dadle un buen like. y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Un saludo. ¡Chao!